Atención mis nicaragüenses, los Estados Unidos está tomando medidas y atacando el régimen de Ortega Murillo. La administración de Biden está tomando medidas contra el gobierno nicaragüense que se ha beneficiado gracias a los migrantes que buscan refugio en los Estados Unidos. Aquí están las tres medidas que nuestro gobierno está tomando. Número uno, restricciones de visa. El Departamento de Estado de los Estados Unidos está imponiendo restricciones de visa a más de 250 miembros del gobierno nicaragüense. Esto incluye a policías, personal militar, paramilitar, funcionarios de cárceles, fiscales, jueces y funcionarios de educación superior pública. Estas personas han respaldado al régimen de Ortega Murillo, que ha atacado los derechos humanos, reprimido organizaciones de la sociedad civil y explotado inmigrantes vulnerables. Número dos, sanciones. El Departamento del Tesoro también está aplicando sanciones a tres entidades que respaldan al gobierno nicaragüense. Entre ellas se encuentra un centro de entrenamiento militar ruso, que supuestamente ha facilitado acciones represivas por parte de la Policía Nacional Nicaragüense contra la oposición política. Número tres, patrones de inmigración irregulares. Las empresas privadas, incluidas las aerolíneas, están recibiendo una alerta de política. La preocupación, patrones de inmigración irregulares, posibles abusos a los derechos humanos, facilitados por las prácticas del gobierno nicaragüense. Aunque no han iniciado estos esfuerzos, esta medida tiene como objetivo frenar la explotación. Los traficantes y contrabandistas se han aprovechado de Nicaragua. Es un punto de tránsito popular para migrantes de América Latina y África. Han explotado a aquellos que cruzan apresuradamente el país con la esperanza de llegar a la frontera sureste de los Estados Unidos. Síguenos para más actualizaciones. ¡Suscríbete al canal!